¡Mmm! 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 Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Levantaré las velas y corre un viento fuerte así voy más ligero ligero así voy yo Y miro al costado y viene otro barquito mejor ahora me apuro ¡Sujete en el timón! Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol ¡Mmm! 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 Levantaré las velas y corre un viento fuerte así voy más ligero ligero así voy yo y miro al costado y viene otro barquito mejor ahora me apuro ¡Sujete en el timón! Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Navego rapidito voy por el mundo entero flotando por el agua viajando hacia el sol Navego rapidito pero igual yo te espero lo lindo es llegar juntos juntos es mejor quiero viajar con vos también El marinero baila baila, baila, baila El marinero baila baila con el dedo el dedo, dedo, dedo así baila el marinero el marinero baila baila, baila, baila el marinero baila baila con la mano con la mano, mano, mano con el dedo, dedo, dedo así baila el marinero el marinero baila baila, baila, baila el marinero baila baila con el codo, con el codo, codo, codo con la mano, mano, mano con el dedo, dedo, dedo ¡Gracias! Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola, con la cola, cola, cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Bailar con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Casa, tetera Cuchara, cucharón Plato, playo Plato, hondo Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Chuchu Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Un plato, playo Un plato, hondo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera Un batidora Y una olla express Chuchu Chuchu Soy una taza Taza, tetera Tete, tetera Cucucuchara Cucucucharon Pla, plato, playo Pla, plato, hondo Cuchillito 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 Tenedor Salero Azucarera Batidora O, 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 O OCHY EXPRESS Un plato playo, un plato hondo Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera Soy batidora y una olla express ¡Chu chu! ¡Chu chu! Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una vaca sentada Que era muy alocada Y cantaba con A Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré un enorme elefante que era muy elegante y cantaba con él Una vez me encontré un vaquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un vaquito tití que miraba enojado y cantaba con él Una vez me encontré un vaquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un gran oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con él una vez me encontré un vaquito en la playa y me fui navegando un vaquito en la playa y a una isla llegué y en la isla encontré un vaquito avestru que lucía y cantaba con él o 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Doy un saltito ¡Oh oh! En cada pie Derecho, izquierdo Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Vino un sapito ¡Oh oh! Y lo imité Salté y salté Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Pisé un charco ¡Oh oh! Y me mojé Y estornudé ¡Achis! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Pasó un vecino ¡Oh oh! Me saludó ¡Adiós! ¡Adiós! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Me despedí ¡Así y así! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Pasó un perrito ¡Oh oh! Y me ladró ¡Wow! ¡Wow! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Me hice chiquito ¡Oh oh! Y me escondí ¡Así y así! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Y aquel perrito ¡Oh oh! Me hizo pipí ¡Pssss! Metí la pata ¡Oh oh! En una lata ¡Oh oh! Y este juego ¡Oh oh! Se acabó ¡Se terminó! La sombra me sigue me copia La sombra si salto da saltos Si giro gira como yo La sombra camina se estira La sombra a un lado y al otro Se mueve siempre como yo Si salto en un pie ella lo hace igual Si salto en el otro me copiarán Levanta los brazos igual que yo Y aplaude al compás A bailar amiguitos ¡Oh yeah! La sombra me sigue me copia La sombra si salto da saltos Si giro gira como yo Si giro gira como yo La sombra camina se estira La sombra a un lado y al otro Se mueve siempre como yo Si salto en un pie ella lo hace igual Si salto en el otro me copiarán Levanta los brazos igual que yo Y aplaude al compás Si salto en un pie ella lo hace igual Si salto en el otro me copiarán Levanta los brazos igual que yo Y aplaude al compás Y aplaude al compás Y aplaude al compás ¡Oh yeah! Yo soy un marinero que navega el mundo entero Yo soy un marinero que navega el mundo entero Y se mueve ¡Oh! Mi barco cuando llueve ¡Oh oh! Mi barco se mueve Se mueve cuando llueve Mi barco se mueve para un lado y para el otro Se mueve ¡Oh oh oh oh! Cuando llueve De izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha Para un lado y para el otro se mueve ¡Oh! Mi barco cuando llueve ¡Oh! Yo soy un marinero Yo soy un marinero Yo soy un marinero Y no dejo que se huele mi sombrero ¡Oh! Cuando sopla sopla el viento ¡Oh! 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 Yo soy un marinero Yo soy un marinero Yo soy un marinero Y navego porque eso es lo que quiero ¡Oh! ¡Oh! Navegar todo el océano Mi barco se mueve Se mueve cuando llueve Mi barco se mueve para un lado Y para el otro se mueve ¡Oh! ¡Oh! Cuando llueve Con un amigo mío sube al barco Y damos una vuelta ¡Oh! 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 Con mi buen amigo el barco Vamos a dar una vuelta ¡Oh! ¡Oh! Vamos marinero sube al barco Y damos una vuelta ¡Oh! 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 Mi barco ven conmigo un fuego vamos a hacer Con los pies y con las manos empezamos a mover Levantamos las manos las movemos sin parar De izquierda a derecha y un pasito para atrás Bajamos las manitos a la cintura van Y giro sobre mi mismo y este juego va a cambiar Y giro sobre mi mismo y este juego va a cambiar Levantamos las manos las movemos sin parar Levanto el pie derecho y así tengo que aguantar Bajamos las manitos a la cintura van Y giro sobre mi mismo y este juego va a cambiar Levantamos las manos las movemos sin parar Levantamos las manos las movemos sin parar Ahora toca el pie izquierdo y así tengo que aguantar Bajamos las manitos a la cintura van Y giro sobre mi mismo y este juego va a terminar Levantamos las manos las movemos sin parar De izquierda a derecha y un pasito para atrás Bajamos las manitos a la cintura van Y pego un gran salto y esto se termina ya Y pego un gran salto y esto se termina ya ¡Gracias!